¿Cómo están? Muy buenos días, saludos en esta mañana que podemos mencionar agradable, fresca, nos espera una tarde de calor, no lo habitual para el mes de mayo donde generalmente las temperaturas alcanzan 33, 35 grados centígrados, pero hay humedad en el ambiente, un sistema de alta presión sobre el Golfo de México impulsa ese aire húmedo hacia la región y trae consigo la formación de estos bancos de nubes bajas, ese aire húmedo y cálido se enfría durante la noche a su paso por la zona continental y forma esta capa de nubosidad que en ocasiones se impacta con las montañas y trae consigo condiciones de ligera lluvia o llovizna, independientemente de que en la tarde hay condiciones favorables para que se desarrollen chubascos y tormentas eléctricas, actualmente lo que nos afecta son estratos, fractos, estratos, inimbustratos y también estratocúmulos, ya en la tarde hablamos de nubosidad de desarrollo vertical, cumulundimbus que generan chubascos y tormentas eléctricas en zonas montañosas y es una condición que esperamos para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en al menos las próximas 48 horas, atención en lugares como Ciudad Victoria, más cerca a las montañas sonobulares donde pueden darse estas condiciones, el panorama se presta para las altas temperaturas, 22 y 30 en Ciudad Victoria, nubosidad variable con chubasco y tormenta eléctrica hasta la tarde o noche, así en la tarde del martes 21 y 30 la temperatura, mientras tanto en el área de los dos Laredos, 22 es la mínima y la temperatura máxima en 30 grados centígrados, bochornoso por la tarde, nubosidad variable con lluvia en forma ocasional o la probabilidad de chubasco helado con tormenta eléctrica, condición que esperamos también para el martes, 21 la mínima y la máxima, así para el miércoles y el jueves se dan estas condiciones de precipitación en forma aislada para el área de los dos Laredos, mientras tanto en Reynosa, 21 la mínima y la máxima en 29 en nubosidad variable con chubasco helado y tormenta eléctrica sin descartar así para el martes, miércoles y jueves y temperaturas entre 29 y 30 grados, cálido en la tarde, bochornoso, es hoy y mañana cuando puede reportarse estos chubascos que son de corta duración, hasta el momento no esperamos nada generalizado y nada comparado a lo que experimentamos en las semanas anteriores y por último en el puerto de Tampico, hoy 22 la mínima y la máxima unos 27 o 28, medio nublado para este día, se mantiene el ambiente cálido para el martes, miércoles y jueves con máximas ya hasta de 30 grados y el cielo medio nublado. Esta es la información meteorológica, que tengan un estupendo lunes y una estupenda semana, los espero con más de pronóstico del tiempo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!